¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a pegarle un toque al filo del Spyderco Paramilitary 2. Recordarles que estoy vendiendo uno. Este es con el que me quedé. El filo de fábrica es bastante bueno, pero quiero probar un sistema de ajuste de cambio de grosores de piedra en el KME, que es el que ven aquí. Voy a dejar un link en la descripción al video de cómo se instala. No viene por defecto. No es necesario. Los ajustes se pueden hacer utilizando un charpi negro. Y al cambiar piedra, buscar nuevamente el ángulo, cambiarlo y así. Sin embargo, como mencioné en ese video, todas las piedras que tengo tienen el mismo ancho, salvo esta de acá, que es una Arkansas negra, que debe ser 3000 grit y hay una transparente que tal vez me compre, que son 5000 grit. Saltar de la 1500 grit al strop. Es mucho el salto y creo que utilizar esta le da un filo más pulido a la hoja. Hay personas que le gustan, hay personas que no. A mí me gusta, por eso lo tengo así. Pero cada vez que pasaba por esta piedra, tenía que ajustar al grosor de esta, pasando de los 1500 a la Arkansas. Y después de vuelta al strop. Y es por eso que me compré el sistema de ajuste de hoja. Muy bien, vamos a recordar algunas cosas. No he hecho muchos videos con la KME, lo ocupo bastante. Lo primero que hago es medir el largo del filo. En este caso es 8 centímetros. Y después me fijo en que la mitad, lo tengo ahí marcado con un lápiz, el aparato que sujeta la hoja, esté a mitad de distancia, que son 4 centímetros. Está bien, pero lo que hago ahora es asegurarme que la distancia entre esta esquina y el filo de la hoja, versus esta esquina y el filo de la hoja, sea la misma. Vamos a ajustar el pie de metro. Como pueden ver, es una distancia considerable. Vamos a hacer un ajuste, a ver cómo queda ahí. Esto lo hago para que el filo quede lo más consistente posible. Falta un poquito aún. Lo pueden hacer con esta parte, también lo pueden hacer con esta. No es necesario medir en milímetros, es necesario que queden igual a ambos lados. Un poquito más, un pelín más. Lo que diría yo, lo que vamos a hacer ahora es apretar. Hay que tener cuidado en estos casos porque, como no tiene una parte plana esta hoja, es full flat grind. Lo que se debe tratar de hacer es evitar, hay un juego que se produce, porque como no es plano, tiene un ángulo, se produce ese juego. No sé si lo notan, que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Por lo tanto, lo vamos a apretar lo mejor posible, tratando que quede lo más centrada posible. Todavía tengo ese juego. Una de las partes importantes de este sistema es que la hoja quede lo más fija posible, porque cualquier movimiento de la hoja, de donde está en estos momentos, me va a afectar el ángulo. Si se fijan, todavía tiene un juego. Le vamos a pegar otra peta más. Ya, por ahí está. Una extra. Por si las moscas. Lo otro que hice en este sistema, en esta barra, le corté un pedazo de cámara de bicicleta para evitar que se deslice. Y lo corro de acuerdo a la hoja que tengo. La idea es que no me pase de largo. Igual lo verifico. Y ahí estamos. Bueno, vamos a partir, dado que está afilada, vamos a partir con 600 grit. Asegurar que quede bien montada la piedra. Lo más plana posible. Contra la guía. Vamos a aplicar el plumón para encontrar el ángulo. Aquí viene la parte interesante. SpiderCon normalmente pone 20 grados. Aunque los 20 grados que están en esta parte de la cámara son bastante referenciales. Si se fijan, es mucho. Está pelando solamente en la punta del vértice del filo. Lo vamos a bajar un poco. Sigue siendo mucho. Lo vamos a bajar otro poco. Ahí sí, lo fijamos bien. Ahí quedó. Y ahora que lo estoy pensando, vamos a partir con 300 grit. Para que el patrón que se genera con la piedra diamantada vaya evolucionando adecuadamente. Es cosa de gusto. Lo otro, utilizar agua con detergente. El kit que compré trae una botellita donde preparo agua con detergente. Le echo la piedra y empezamos el proceso. Como no quedó, como no es plana, repito. Es importante tener cuidado, no hacer mucha presión. Tratar de hacer siempre la misma cantidad de movimiento. Para que se mantenga el filo parejo a lo largo de la hoja. Y lo otro, antes de dar la vuelta, buscar que se forme una rebaba. No es necesario estarlo dando vuelta cada rato. Por lo menos así es como lo hago yo. Obviamente voy a editar este video para no darles la lata. El primer rato lo voy a hacer completo en video. La primera vuelta y después voy pausando y mostrándole lo justo y necesario. Comentarles que los cuchillos Spyderco se afilan a mano. Y en algunos sectores como esta parte de atrás, a veces tienen algunas pifias. Que se pueden corregir utilizando un sistema como el KMEA. Lo mismo pasa con Benchmade. Incluso muchas veces Benchmade tienen el ángulo corrido hacia un lado. Es un desastre Benchmade en cuanto al Quality Assurance. Lo mismo pasa con Benchmade. Voy a echar un poquito más de agua. Y verificar si ya se formó algo de rebaba. Todavía le falta. Lo estoy haciendo muy suave para no afectar el ángulo. Sé que lo estoy haciendo bien porque utilizo un marcador y el marcador está totalmente eliminado. Salvo aquí donde hay una pequeña pifia que pretendo corregir ahora. En esta parte de aquí hay que tener cuidado en no pasarse o alejarse mucho porque puede afectar la punta. En la medida que voy bajando los grids empiezo a hacer un movimiento ya más parejo de atrás hacia adelante. Y es ahí en donde más uno tiende a fallar si es que no se concentra en hacerlo adecuadamente. Tiende a rotar la piedra afectando la punta. Bueno eso me pasaba al principio. Ya no. Como todo en la vida es práctica. Yo creo que si practicara con una piedra después de 5 años a lo mejor lo hago bien. La ventaja de este sistema es que no hay que practicar mucho. Un par de cuchillos y serías. Si es primera vez que están viendo este video y se saltaron el review inicial. Es recomendable que los primeros cuchillos que afilen para acomodarse o aclimatarse al sistema. No sean cuchillos muy caros. O da lo mismo en realidad el precio. Asegúrense de hacerlo con cuchillos que tengan un acero relativamente blando. Como el 440 o el AUS 8 o el 3CR 8CR 13MOB. Que es un acero chino que es bastante blando. Que es como el 440. Los otros empiezan a tener varios cuchillos. Van a empezar a notar la diferencia en los aceros en la medida que empiecen a afilar ustedes sus propios cuchillos. Aquí ya tengo rebaba. Tengo una pequeña rebaba a lo largo de todo el filo. Por lo tanto ya puedo dar vuelta y empezar a afilar por el otro lado. Y la pifia que había visto en este sector ya está eliminada. Giramos el cuchillo. Aplicamos un poquito más de agua. Si no es mucho lo que hay que aplicar. Y procedemos por este lado. Sin ejercer mucha presión. Nuevamente por lo mismo que me comentaba hace un rato. Dado que no tiene una espina plana para evitar que se gire. O el ángulo cambie. Ahora lo mismo. Voy a esperar formar una rebaba al otro lado. Voy a girarlo. Y lo único que voy a hacer es eliminar la rebaba con movimientos hacia abajo. Antes de cambiar a la siguiente piedra. Que son 600 grits. Lo otro que estaba pensando comprar como accesorio. Es una parte que aquí se pone que es más fácil de tomar. También se puede tomar aquí arriba. Pero como no quiero aplicar mucha presión. Lo estoy tomando de acá. Es una parte. Porque tomarlo a este tornillo es un poco incómodo. Vamos a ver qué pasa. Es barato. Tampoco es que use el sistema KM. Muy seguido. Será unos par de veces al mes. Si lo usara menos lo vendería. Pero si lo usara más. Le sacaría más provecho. Aunque eso depende mucho de los aceros. Y cada vez me estoy alejando más de aceros blandos. Tendiendo normalmente a aceros como este. Que es el S30B. O similares. El CM154. Etcétera. El BG10. No es tan blando. Es rico acero. Mantiene un buen filo. El otro que es rico acero. El 14C28N de Sandvik. No es un S30B. Pero me gusta bastante. Como decía. Es cuestión de gusto. El Skyline trae ese acero. Lo otro que con el tiempo. El ruido que hace la piedra sobre el acero. También les va a decir cosas. Vamos a revisar si ya se formó la revada al otro lado. Efectivamente. Vamos a girar. Y vamos a eliminar la revada. Con movimientos hacia abajo suaves. Antes de cambiar de piedra. Ahora cambiamos la piedra. Me voy a ir. A los 600 grit. Antes de aplicarla. El kit trae un paño. Pueden poner el paño que quieran. Idealmente es microfibra. Este paño que trae en realidad. Un saludo a la bandera. Porque es rey. No sé si todos tendrán más de 40. Pero tiene la misma textura que los pañales de género. Ya. Vamos con los 600 grit. Mojar la piedra. Y comenzar. Aquí ya me pongo. Un poquito más. Preocupado de la cantidad de veces que. Muevo la piedra. Y normalmente hago 10, 10, 10. O si no. También se puede hacer este movimiento. 10 veces. Pero prefiero hacer 10 así. Ok. Vemos ahí. Rebada formada. Efectivamente. Ahí. A lo largo de todo el cuchillo. Lo vamos a cambiar de lado. Echar un poquito más de agua. Cuando lo doy vuelta. Aunque haya rebada. Prefiero hacer nuevamente esas 10 pasadas hacia allá. Y 10 de vuelta. Porque la idea aquí no es solamente eliminar la rebada. Sino que minimizar el patrón de la piedra anterior. Todas las piedras. Mientras más gruesas. Imagínense. Las rayas en el acero son más grandes. Y a medida que voy poniendo piedras más delgadas. Esas rayas se van minimizando. Pero para minimizarlas. Tengo que poder limarlas. Limarlas. Lo digo entre comillas. Afilarlas con una piedra más delgada. ¿Cómo va quedando? A ver. Aquí vamos a la limpiar. Hay gente que incluso. Cuando afila estos cuchillos. Le ponen masking tape. Para que no se rayen. En este sector de acá atrás. Le falta rebada. De aquí ese ya está bien. Me falta acá atrás. Vamos a echar un poquito más de agua. Agua con lavalosas. Veamos ahora. De aquí atrás le falta un poquito. Muy bien. Vamos a sacar esa rebada. Muy suave solo sacar la rebada. Ahí estamos. Vamos a cambiar de piedra ahora. A 1500 grids. Asegurar que quede plano en la cama. Ponerle agüita. Y repetir el proceso. Ahora que tengo una piedra de 1500 grids. Me gusta hacerle 20 pasadas. La idea es que el filo quede lo más pulido posible. Y ahora una danza hacia adelante. Verificar que se haya generado una rebada. A medida que uno va bajando. O aumentando el grit. En el sentido de que cada vez la piedra es más fina. La rebada que se forma es mucho más fina. Y difícil de detectar. Pero aquí estamos bien. Acá atrás le falta un poco. Ok. Vamos a limpiar antes de girar. Bueno. Aquí voy a hacer una pausa. Voy a terminar aquí. Voy a poner la piedra. Cómo se hace el cambio de una piedra más gruesa. Ok. Ya terminé con esta piedra. Con la diferencia que ahora al cambiarla por la Arkansas negra. Tengo que compensar. Para compensar. Pongo esta piedra aquí. Y ajusto esta barra de abajo. Al grosor de la piedra. Ahí está bien. Suelto aquí. En donde. Fijo el ángulo. Pongo la piedra nueva. Sin mover esta parte de abajo. Y la bajo. Saco la piedra. Me aseguro. De dejar bien firme. Y con eso. Puedo hacer el cambio. Sin tener que estar ajustando. Por ángulo. Y utilizando el plumón. En el filo. Etcétera. Y con esto. Puedo darle. Una terminación. Más acabada. Con un filo. Mucho más pulido. A mis cuchillos. Echamos agüita. Y volvemos a repetir. El procedimiento. Perfecto. Bueno. No les voy a dar la lata acá. Porque es lo mismo. Solo que. Al ser. Una piedra. Mucho menos abrasiva. Hay que estar. Sobre el cuchillo. Más tiempo. Y así es la medida. Que vamos pasando. A piedras menos abrasivas. Lo que sí. Voy a poner pausa ahora. Y les voy a mostrar. Para hacer el cambio. De vuelta. Al grosor. De las piedras. Originales. Que es donde. Aquí hago. Asentado con. 0,4 micrones. Ok. Ahora para volver atrás. Asumiendo. Que no movieron el ajuste. No hay que moverlo. La parte de abajo. Es la que se ajusta. Y una vez que queda ajustada. Lo de arriba. Se mueve. En la medida que vamos cambiando las piedras. Vamos a sacar. La alcanza. Si se fijan. Está igual. Como estaba en un principio. Pero ahora. Vamos a bajar de piedra. Lo que tenemos que hacer. Bajar de grosor. Perdón. Es soltar el ángulo. Sin haber movido la base. Y volver ahí. A fijar. Apretamos bien. Y en este momento. Vamos a pasar a hacer. El strop. Vamos a pegar una limpiada. A la base. Y a la hoja. El compuesto que tengo aplicado. A este cuero. Como comenté hace un rato. Son cuatro micrones. Hay emulsiones más suaves. Y algunas más agresivas. Si es que. Cuatro micrones agresivos. Pero yo llego hasta ahí nomás. Comentarles también. Que existen. Soluciones con. Hojas diamantadas. Que llegan hasta los. 15.000. Creo. Grit. Si es que no más. Si es que quieren darle. Un acabado. Ultra pulido. Espejo. A sus cuchillos. Pueden hacerlo. Recordarle que cuando uno. Pasa el strop. Tiene que hacerlo siempre. De arriba. Hacia abajo. Y aquí. Yo ya me voy despidiendo. No hay nada más que ver. El resto es. Pasarle el strop. Hortas veces. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. Háganme saber en la sección. Comentarios. Si quieren que haga más videos. De este tipo. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Chau. Chau. Chau.